¡Hola chicos! El otro día leí un artículo sobre la contaminación del agua que hay en las ciudades más pobres. ¿No os gustaría poder ayudarles? La verdad es que no lo había pensado nunca, pero no quiero ayudar. Es verdad, nunca lo había pensado antes. Pero es que no lo entiendes. Hay muchas enfermedades que se transmiten mediante el agua, como por ejemplo el paludismo, el tifus y la tracoma. ¿Pero qué más da? Si nosotros vivimos bien, los demás que se busquen la vida. ¿Y cómo puedes pensar eso? Pero piensa un poco en los demás, por favor. Ya lo siento, pero es que eso no me importa. Pero te estás olvidando de una cosa. ¿De qué? De que esas enfermedades te pueden causar la muerte. Pues pintándolo así... Bueno, entonces ¿qué queréis que hagamos para poder ayudarles? Yo creo que deberíamos crear una campaña publicitaria. ¿Os parece bien? Sí, es una buena idea.